En este tiempo uno encerrado aquí viene a distraerse, ¿no? Buenísima, al inicio se siente una fuerza grande y después bajas y es muy emocionante. Adrenalina más que todo, ¿no? Al momento de caer en esto acá, el redondo grande, me gustó. Nervio no, más que todo impactado, o sea, por eso. Me gustó, me gustó y lo voy a repetir otra vez. Sea un asociado del mejor parque acuático de Bolivia. Adquiere tu membresía.